Bien, continuamos entonces con esta hoja de datos del 24LC256. Estábamos viendo acá los diferentes empaques. Vamos a hablar de esto entonces, de los pines que tenemos acá. Más o menos corresponden los mismos pines, a 0, a 1 y a 2, son para el direccionamiento. Esta dirección de cada memoria se puede obtener colocando estos pines a valores. Por ejemplo, esto puedo colocarlo a tierra, esto puedo conectarlo a 1 y este a tierra y tendría un 010, ¿no? Eso sería una dirección número 2. O, de otra forma, podría conectarlo a alguna salida de un microcontrolador para que le dé una dirección específica, ¿no? Pero, por lo general, se conectan directamente, ya sea a tierra o a el BCC, ¿correcto? Luego tenemos este BWP, que es Write Protection, que es un pin que sirve para proteger contra escritura. Y si lo conectamos a 1, no va a dejar que se escriba sobre la memoria, ¿no? Debe estar conectado entonces a 0. Luego tenemos las dos líneas que ya conocemos, la línea de reloj, que es la de clock, y la línea de data. Tenemos BCC, que es el voltaje positivo, y BSS, que es el punto a tierra. Si nos vamos más abajo, vamos a ver acá algunas descripciones de lo que es los pines. A ver, estamos por... Por acá. Vamos por acá. Acá están los pines. Descripción de pines, ¿no? Tenemos entonces los diferentes tipos de encapsulado para estas memorias, ¿sí? Y entonces, como vemos acá, a 0, a 1 y a 2, ¿no? Tienen todos la misma numeración. Luego tenemos el BSS también, lo que es de data, todos están al pin 5, menos esto. Tenemos el de reloj, menos para este encapsulado. Tenemos el ray protection, todos el pin 7, y el BCC, ¿no? En este caso, varía, ¿no? La disposición de los pines, ¿no? ¿Colecto? Entonces, tenemos acá, también especificado nuevamente lo que son los voltajes, de dónde a dónde. Para lo que es 24LC256. También podemos observar el MSOP, para este tipo de encapsulado. Dice, la pata 1 y la pata 2 no están conectadas. Y estas dos no estarían conectadas. ¿Correcto? Luego viene a hablarnos un poco de lo que ya conocemos, un poco de lo que es el protocolo I2C, aplicado a lo que es esta memoria EEPRO. No tendría sentido volver a repetir lo que ya conocemos. En todo caso, un pequeño repaso de lo que es el protocolo I2C. Y nos vamos a dar cuenta, ¿no? De todo lo que son las características de este protocolo. Como por ejemplo, cuando el bus no está ocupado. Es decir, el bus está libre. Es decir, que está en alto. ¿Sí? ¿Cómo se hace, o cómo se comienza el start? ¿No? ¿Cómo se hace el stop? Cosas que ya hemos visto, ya. Acá tenemos la confirmación, el acknowledge deck, la validación de data. Cosas que ya conocemos. ¿Correcto? Entonces, si seguimos avanzando, vamos a ver que la forma de transmitir es así, ¿no? Comenzamos con un start. Luego viene un código de control, que es un código fijo, que está compuesto por 1010. ¿Sí? Todo esto, recordemos que es la dirección. Para direccionarnos a la memoria EEPROM, debo colocar 1010. Y acto seguido, va a venir lo que corresponde a la dirección en lo que es A2, A1 y A0. ¿No? Los tres pines de direccionamiento para el EEPROM. Luego viene el bit de escritura, lectura y la confirmación, ¿no? ¿Correcto? Vamos a venir acá. Y acá está más especificado todavía. Está acá lo que es el control de código, el 1010. El direccionamiento propiamente de lo que es la memoria EEPROM. El bit de lectura y escritura. Y luego viene, fíjense, dos bytes. El primer byte que está acá, que es el byte alto, se utilizan solamente 7 bits, ¿correcto? Y acá tenemos el byte bajo, donde se utilizan todos los bits. Se utilizan 15 bits con la finalidad de manejar las 32.768 posiciones que tiene la memoria EEPROM. ¿Correcto? La forma de escribir, la forma de leer, la forma de paginar, ¿no? Acá lo podemos ver. Escribir un byte, dice, se comienza con start. Acá tenemos lo que es la línea de data, la actividad del bus, ¿no? Acá está lo que es el master. Comienza con un start. Se le manda el 1010, ¿correcto? Luego viene lo que es el direccionamiento propiamente de lo que es la memoria EEPROM con estos tres. El A0, A1 y A2. Este BIC, que es para lectura y escritura. Este de acá viene con una X porque no nos interesa, ya que de los dos bytes que utilizamos para direccionar hacia dónde vamos a leer o escribir en la memoria, nos interesan solamente los 15 primeros, ¿no? Ya que solamente son 32.768 posiciones, ¿correcto? Como siempre, después de cada byte hay una confirmación con un acknowledgement, ¿no? Un ACK. Luego ya del último byte vienen lo que son las datas, ¿correcto? Entonces, colocamos eso y podemos comenzar a enviar datos. Cuando dice escritura de página, se refiere a que vamos a escribir, pues, un dato tras otro hasta el dato número 63, ya que el tamaño del buffer es de 63 y, por lo tanto, la página con la que estamos trabajando son de 64 bytes, ¿no? Le agregamos el byte 0 y tenemos los 64 bytes, ¿correcto? Por último, se termina con un stop y si queremos volver a escribir, pues, volvemos a hacer el mismo procedimiento para escribir sobre la memoria EEPROM. Luego, venimos por acá, vamos a seguir viendo la operación de lectura, es parecida a la de escritura. Una cosa que quiero decir es que cuando comenzamos a escribir, automáticamente se van a ir añadiendo los bytes en forma consecutiva en las posiciones de memoria del EEPROM. Cuando queremos leer, no sabemos en qué posición estamos, así que le mandamos un control como si estuviéramos escribiendo, solamente para posicionarnos en alguna dirección que querramos leer. A partir de ahí, le damos, nuevamente cambiamos a escritura, o sea, paramos y le damos a escritura y comenzamos a escribir, o mejor dicho, a leer a partir de esa posición, ¿no? O sea, le damos a escribir, tenemos la posición a donde vamos a escribir, cambiamos, le damos a leer y a partir de ahí ya comenzamos a leer posición tras posición, ¿correcto? Vamos a dejarlo ahí entonces y la próxima ya vamos a comenzar a ver lo que son subrutinas para el manejo de este 24LC256. Nos vemos, cuídense.